Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Comité de la Unión Cívica Radical. Hoy tenemos una visita muy importante, están los precandidatos también. Bueno, primero, muy buenas tardes y cuéntenos hoy quién las acompaña. Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo andás? Disculpa por la voz, venimos de jornadas con muchas actividades, por suerte, así que quemando las naves los últimos días. Gracias por venir a los medios de comunicación. Hoy tenemos la grata visita de Daña Tabela, diputada nacional, cumpliendo un mandato, nos viene a acercar una conferencia, una charla sobre la educación en la provincia de Buenos Aires, los nuevos conceptos que se van a ir involucrando, así que va a ser muy nutritivo para todos. Nos acompaña también Ivana Coronel, precandidata a diputada nacional, bueno, el primer precandidato a consejero escolar, Leopoldo Musa, y consejero actual vigente y precandidato a concejal, Ariel Gutux. Muy bien, bueno, obviamente Daña, muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nosotros queremos, primero que nos diga específicamente cuál es la mirada actual de la educación, sobre todo en este momento. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de que nos encontremos, y a ustedes por estar hoy domingo 6 de la tarde acá. La verdad que como bien decía el precandidato a intendente, tenemos un tema de agendas que están súper apretadas, por eso estamos poniendo actividades hasta los domingos. La verdad que nosotros, junto con el equipo que conformamos, con Diego Santilli, con Gustavo Pose, con todos los precandidatos a intendentes, a diputados, a legisladores seccionales, tenemos una mirada muy crítica del Estado hoy de la educación. La educación en la provincia de Buenos Aires venía, venía teniendo muchísimas dificultades, con Leopoldo hace muchos años que nos conocemos, y que trabajamos juntos el tema educativo, y la verdad es que siempre tenemos una mirada respecto de la preocupación que tenemos por cómo los chicos salen preparados, en las condiciones que trabajamos los docentes, las dificultades que tenemos para arraigar centros de educación superior en localidades pequeñas, como es en el caso de Salto, y así sucesivamente. La realidad es que este gobierno del actual gobernador, de Kicillof, desde nuestra mirada, siendo muy honesta en esto, le pegó el tiro de gracia al sistema educativo, con dos años de escuela cerrada por la pandemia, y después con la resolución que yo llamo del SIGA-SIGA, que es esta resolución de que no te evalúo, de que lo hago de manera subjetiva, el TEP, el TED, el TEA, y que los padres y las familias veamos qué podemos hacer, y los docentes más o menos puedan traducir esto en algún número, porque la verdad es que la escala numérica, guste o no guste, es lo que nos da una referencia, y entonces cualquier otra cosa que lo reemplace, termina siendo un absurdo. El nuevo sistema este de que pasan y siguen pasando, sin importar si tienen o no los conocimientos, para nosotros eso es muy complejo, porque se traduce en términos de una estafa. Yo te digo a vos, toma, terminaste el secundario, andate con este cartelito que dice que terminaste el secundario, a la universidad, a buscar un trabajo y demás. La verdad que te toman en la universidad, mira el cartelito y dice, sí, termino el secundario, venga señorita, siéntese, comience. Y el primer texto que te dan vos no lo podés interpretar. Vas a un trabajo, la primera vez que te dicen, aplicá una regla de tres simples, sacá un porcentaje, no lo podés hacer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿vieron la dificultad que tienen los chicos más chicos que atienden comercios para dar el vuelto cuando se paga en efectivo? ¿Se han dado cuenta de eso? Dificultades para devolver 27,50 de un billete de 100. Entonces, digo, dificultad a punto de tener que ir a la calculadora del teléfono a sacar la diferencia o a la calculadora que tengan a mano. Digo, estas cosas son las que determinan que vos no tengas las competencias necesarias, ni para trabajar, ni para seguir estudios superiores. Cuando yo valido eso desde la provincia, lo que estoy haciendo es estafar a los chicos, a las familias y a todo el sistema de la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene algún resultado esto de la extensión que aplicaron durante este año, esta horita que se le aplica en algunas instituciones en el caso de que puedan hacerlo? Mirá, los resultados en educación no se pueden medir en el corto plazo. Primero que han sido muy pocos los lugares donde se ha podido hacer esa extensión horaria. Por ejemplo, yo soy de Junín, en Junín no pudimos extender una hora en ningún colegio. En ningún colegio. Tuvo además un frente gremial que se cerró en ese planteo y no hubo posibilidades de extender en un colegio. Aún cuando en algunos colegios había capacidad de infraestructura, porque suele ser como la primera excusa. No, bueno, no hay infraestructura. Cuando vos mirás, hay colegios que sí tienen la posibilidad de hacerlo, que encima coinciden con aquellos colegios que más necesitarían esa hora adicional para que los chicos pudieran reforzar no solo los conocimientos elementales y fundantes, sino incluso hasta procesos de socialización, porque fueron quizás los grupos sociales más afectados por la pandemia. Muy pocos lugares lo han podido implementar. Y la verdad que los resultados los vamos a poder ver recién en un par, te diría, uno o dos años, cuando esos chicos hayan acumulado esa hora más y podamos ver si efectivamente tuvo buenos resultados. La verdad es que hoy, si vos me preguntás... Además, hay algo que también es interesante charlar. Cuando uno habla de extender la jornada, que es uno de los proyectos que tenemos con Diego Santini, estamos convencidos que hay que extender la jornada. El para qué también es importante. Y la verdad que extender para sacar un titular en el diario y romper todo el funcionamiento de la ciudad, de los sistemas de transporte, de la familia, etcétera, solo para sacar un titular en el diario, no sirve. Pero también hay que discutir el para qué vos vas a extender la jornada, qué conocimientos vas a reforzar, con quiénes los vas a hacer, con qué objetivo, digamos, recuperar conocimientos anteriores, fortalecer lo que estás haciendo ahora. Digamos, todo eso me parece que también quedó muy en la nebulosa. Recién hablábamos con algunas docentes y exautoridades del sistema de acá de Salto y charlábamos este tema, ¿no?, de estas vaivenes permanentes entre las resoluciones que llegan a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche se la volvieron a cambiar. La verdad que estamos transitando un momento de mucha incertidumbre las autoridades educativas, las familias también, los estudiantes o los jóvenes, los alumnos, ni hablar. Entonces realmente nos parece que hay que volver a poner un poquito de orden en el sistema educativo, trabajar sobre la desburocratización de algunas cosas, resolver cuestiones que tienen que ver con cómo se aplican los fondos del sistema a las cuestiones vinculadas a equipamiento, infraestructura, conectividad, discutir la jerarquización de la carrera docente. Bueno, hay un montón de cuestiones que un poco vamos a abordar en el transcurso de la charla que tienen que ver con mejorar básicamente la inclusión, la calidad y la innovación en el sistema educativo. Por estos días, los candidatos o los partidos han firmado un compromiso de parte de propuesto por Unidos por la educación, la organización no gubernamental, de aplicarse o comprometerse a que sea prioridad uno la educación y sobre todo una parte muy importante de la educación que es la comprensión lectora. Los chicos no tienen la menor idea de lo que están leyendo, interpretan cualquier cosa. O sea, si llegan a leer Romeo y Julieta, Julieta es Romeo. Así que con suerte, con mucha suerte. ¿Ustedes qué piensan? Porque lo suscribieron, el partido de ustedes suscribió el acuerdo. ¿Qué les parece? ¿Qué van a aportar? Para nosotros, bueno, primero lo importante además de suscribir los acuerdos tiene que ver con que tengan propuestas y la verdad que sí y sin chicana al resto de los espacios políticos, yo no he escuchado propuestas de educación en ningún caso. Hay solamente un espacio en todo el arco político que habla en concreto de educación, que es este espacio que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Con la ventaja además de que ambos hicieron en sus respectivas provincias las transformaciones educativas, que no son las mismas que vamos a hacer en Provincia de Buenos Aires, pero que tienen las mismas bases. Justamente cuando hablaba con una de las chicas, que se me fue tu nombre, por eso no, con Estela, hablaba con Estela ahí afuera, yo le decía, bueno, para nosotros el foco tiene que estar en fortalecer los aprendizajes fundantes de los chicos. Los aprendizajes fundantes de nuestros chicos son las matemáticas, la lecto-comprensión y las ciencias. Es decir, comprendo y escribo y me puedo comunicar por escrito y a través de la lectura, resuelvo el funcionamiento y la lógica matemática y comprendo cómo funciona el mundo a partir de la ciencia. Y para eso hay que extender la jornada, para eso hay que innovar en la currícula de manera tal que transversalmente la lecto-comprensión forme parte central de cada una de las materias. No importa si vos sos profe de geografía y yo soy profe de contabilidad, tenemos que tener como parte de los objetivos alcanzar la lecto-comprensión de esos chicos en textos de geografía y en textos de contabilidad, por darte un ejemplo de materia. Hasta diría yo que hay que trabajar, ayer lo hablaba con una profesora de artes en Tres Arroyos, hasta hay que trabajar con la lecto-comprensión y con las matemáticas en las artes, en educación física. Si nosotros no empezamos a entender que en cada una de nuestras materias los chicos tienen que tener unos minutos diarios de lectura y comprensión como para poder ir desarrollando y fortaleciendo esa habilidad, estamos muy complicados. No pueden hacer nada. No es que lean Romeo y Julieta, no pueden leer un prospecto de un medicamento y comprenderlo. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo es realmente analfabetizando a nuestros chicos que están en la escuela. Si vos salís sin leer y escribir, era lo que nuestros abuelos analfabetos venían de Italia sin saber leer y escribir. Hay chicos que realmente no llegan a la universidad sin poder leer y escribir. Ya no digo leer en voz alta, con signos de puntuación, digo comprender lo que se lee. Entonces, cuando vos escuchás, por eso hice el comentario de que la mayoría de los espacios no tienen propuestas. Cuando vos escuchás hablar muchas veces a los grandes especialistas de educación, de pedagogía, de didáctica, etcétera, y de las competencias blandas que tienen que tener nuestros chicos para transitar en el mundo del trabajo y demás, y nuestros chicos no leen y escriben, estamos poniendo el carro delante del caballo. Entonces, la verdad que es eso. Nosotros teníamos esas competencias blandas cuando, por ejemplo, teníamos teatro en el colegio. En ese teatro en el colegio aprendíamos a leer, aprendíamos a comunicarnos, aprendíamos a hablar, a expresarnos, a poner énfasis donde había que ponerlo. Y después, cuando daba la lección oral de geografía, aplicabas esos conocimientos de competencias blandas que habías adquirido en la lección de geografía. Bueno, por eso digo, no tenemos que inventar la pólvora, esto ya lo hicimos en la Argentina. Nosotros, Sarmiento pasó de 30.000 alfabetizados a 100.000 al poco tiempo de haber aplicado la ley 1420, digamos, no es imposible. Construimos una nación en base a la educación. Nosotros no hubiéramos sido nunca una nación si no hubiéramos tenido la educación pública. Imagínate, todos veníamos de distintas razas, colores, lugares, o sea, hablábamos lenguas distintas, no compartíamos una historia, no teníamos una geografía común. Construimos una nación y ahora lo que estamos haciendo es generando una desintegración social increíble, porque cada uno de esos chicos que no aprende, que no puede conseguir un trabajo, que no puede seguir estudios superiores, es una persona que queda excluida automáticamente del funcionamiento del mundo. Mirá, nosotros estamos convencidos de nuestro espacio y por eso todo nuestro trabajo de este año ha tenido que ver con esto, que vos podés resolver las cuestiones de la economía con un buen programa económico, que va a llevar tiempo, que va a ser difícil. Que podés resolver las cuestiones vinculadas a la seguridad en el corto plazo, pero que si en el fondo vos no haces una transformación educativa que estas cuestiones que vos me planteás o que me planteaba Estela o cualquiera de las chicas que están acá o Leopoldo hace unos días cuando hablábamos, vos no resolvés en el fondo estas cuestiones educativas, en el corto plazo volvés a tener las mismas crisis. ¿Por qué? Porque vos no podés pegar el salto de crecimiento económico si no tenés personas preparadas, hoy en el Día del Veterinario, felicitaciones, no tenés personas preparadas que puedan insertarse en el medio productivo. No las tenemos, no las vamos a tener si no fortalecemos la formación de la escuela secundaria y de la primaria por supuesto. Pero además en el caso de la seguridad, por muchas cámaras, por muchos patrulleros, por muchas policías que saques a la calle, si vos no avanzás en que los chicos tengan oportunidades después de que termine la escolaridad obligatoria, realmente o dejás que los chicos en tercer o cuarto año del secundario abandonen y no sigan, realmente son mano de obra barata para la delincuencia organizada que en la provincia de Buenos Aires no hace falta mirar Rosario, no para de crecer, porque es como el hormiguero, en Rosario donde aprietan la tuerca salen para todos lados, nosotros acá estamos mucho más cerca incluso además. Bueno, digo, y son mano de obra barata para esa delincuencia. Entonces la verdad que nosotros creemos que es muy importante firmar los compromisos, no es determinante nada, lo que hace falta es tener claro que la educación tiene que ser una prioridad, tiene que haber propuestas concretas de trabajo que en nuestro caso además se respaldan con lo que ya hemos hecho en la gestión de distintos lugares y que además eso es tener la claridad conceptual de que sin trabajar sobre educación no resolvemos ni los problemas económicos ni los problemas de seguridad que son hoy el top de preocupaciones que tiene la gente. Bueno, en el tema, siguiendo con el tema educativo, tu posición sobre el ESI, sobre la educación sexual, tu posición, la posición del partido, ¿qué piensas? No, dos cuestiones distintas, la posición personal que la del partido. A nosotros igual creemos que es muy importante que haya educación sexual integral. ¿Por qué? Porque nosotros asistimos, así como te digo que los chicos hoy no leen, o vos me decís y yo corroboro contigo, te digo sí, efectivamente, no leen y comprenden, también tenemos que entender que tenemos un altísimo porcentaje de hogares donde hay una falta de conocimiento y de educación que se viene arrastrando de mucho tiempo y que hay chicos que en su gran mayoría no tienen ningún tipo de información. Y prueba de esto son los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual que crecen y con cifras alarmantes entre nuestros jóvenes. Por supuesto, además, la cantidad de abusos que hoy se visibilizan a partir de que esta educación sexual integral es acercada desde muy chiquititos a la manera de poder reconocer cuándo estoy siendo víctima de un abuso o cuándo hay algo que me incomoda. Con lo cual, para nosotros es importante. ¿Es el único eje educativo que hay que sostener en el colegio? No, claramente no. Pero sí creo que es una fortaleza que tenemos que seguir desarrollando. De hecho, años atrás, en algunos colegios, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba, había también formación sexual que no se denominaba de esa manera. No recuerdo cómo se llamaba ahora la asignatura, pero... La asignatura en la secundaria de higiene y policía. Bueno, por eso no recordaba el nombre, era tan raro, no recordaba. Pero había algún tipo de educación que nos permitía, por ejemplo, saber utilizar un preservativo, comprender cómo se usaba un anticonceptivo y demás. Bueno, en algunos casos, además, esto era acompañado por las familias, que podían también avanzar en ese tipo de educación. Cuando esto empieza a uno a ver que no está siendo de esta forma, está bueno que lo aborde la escuela como parte de la formación. Lo que yo digo es, no hay que ideologizar tampoco la educación sexual integral. Tiene que ver con comprender las diversidades, tiene que ver con comprender lo que es un abuso y lo que no es un abuso, tiene que ver con conocer mi cuerpo, tiene que ver con prevenir embarazos no deseados, tiene que ver con prevenir enfermedades de transmisión sexual. Lo que no podemos es hacer de la ESI el lugar donde vamos a ir a hablar de cualquier cosa. Entonces, también es importante que los docentes estemos preparados para poder hablar de ESI en los distintos niveles. Bueno, quiero también que aportes algo, sobre todo, porque como precandidato y como siendo una persona que está en el Consejo Escolar actualmente también, con respecto a este punto y a lo de edilicio, que también es algo muy importante, sobre todo cuando los alumnos, o son mucha cantidad de alumnos dentro de un salón que es pequeño, más allá de que sea nuevo o no, ¿eso dificulta también la educación? Bueno, claro, en realidad el aula es parte vital de la clase, en una aula pequeña no se puede brindar una buena clase, pero esto tiene que ver un poco con lo que decía Dania de a veces generar las políticas sin prever primero la infraestructura escolar que tenemos para eso. Pero bueno, creo que las propuestas que Dania puso sobre la mesa y la posibilidad de un cambio en Provincia de Buenos Aires y en el municipio nos da una esperanza y nos permite alumbrar otra ciudad y otra provincia y otro país, ¿por qué no? Quería contarte lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a charlar junto con Esteban Dordoni, junto con Dania Tabela y con Ivana Coronel, el vínculo entre las universidades y el municipio, porque cómo podemos tener una propuesta de formación superior que esté planificada con vinculación con las dos universidades más importantes que tiene el norte de la provincia de Buenos Aires, como la UNOV y la UNSADA. Dania viene de una experiencia muy importante, ha sido un pilar fundamental de la UNOV, fue vicerectora de la UNOV durante mucho tiempo. Ivana viene, está actualmente ocupando un rol importante también en la UNSADA, en la conducción de la universidad, que también tiene un vínculo por cercanía con Salto. Así que vamos a trabajar fuerte en ese vínculo y hacer una propuesta de educación superior para Salto, para ampliar la oferta educativa que tiene la ciudad y para vincularnos con las universidades nacionales que hacen al norte de la provincia de Buenos Aires. El domingo 13 de agosto vamos a discutir un modelo de liderazgo. Quienes formamos parte de este equipo, que aquí en Salto lleva de precandidato a Esteban y un equipo fantástico, que además quiero felicitar que hayan puesto la foto del intendente con los dos primeros candidatos a concejales. Esto casi no ocurre en ninguno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, fue lo primero que me sorprendió. Vamos a discutir un modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo que estamos discutiendo es el modelo del diálogo y del consenso. Nosotros creemos que la crisis que tiene Argentina en economía, en seguridad, en producción, en educación, solamente es posible superarla si generamos los diálogos y los consensos necesarios para resolver los problemas que tenemos. Las razones, para mí, y creo que en esto coincidimos todos, se construyen a partir de la articulación y el diálogo, escuchando y aprendiendo del otro. No se construyen a los gritos, no se construyen en los 140 caracteres de Twitter, sino que se construyen en trabajo con el otro. La lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, el Colo Santilli, Gustavo Pose, y acá Esteban, es la lista del consenso, del diálogo, de la pluralidad. Están todos los espacios de Juntos por el Cambio representados. Este era el Juntos por el Cambio grande que queríamos construir con Facundo Manes en el 2021 y acá está, por eso hoy Facundo también acompaña este proyecto. Es la lista del federalismo, porque así como tenemos a alguien de la capital encabezando la lista, tenemos a alguien de la provincia más al norte, secundándolo, pero además es una lista donde hay presencia de todas las voces del interior, del interior productivo, entre ellas Ivana. Es una voz que representa justamente el federalismo de la provincia de Buenos Aires, la heterogeneidad y fundamentalmente es la lista de la gestión de aquellos que dicen lo que van a hacer y pueden demostrar en los hechos que ya lo hicieron. Así que, acompáñennos y no se pierdan la posibilidad de tener a Esteban como el nuevo intendente de Salto.